y aquí tienes otra de las super unidades que solamente sabe encontrar en óptimas condiciones magic autocorpe desde ponce esto es una kia soul modelo mate del año 2010 en óptimas condiciones quiero que veas bien este vídeo que observen las condiciones espectaculares con que cuenta esta super unidad y que sepas que magic autocorpe se esmera en buscar estas unidades en óptimas condiciones para ti esta unidad tiene un color precioso que trae focos de niebla aros 18 son roof tiene controles de radio energía mira las gomas y los aros como se encuentran mira la por debajo como está esta unidad cuenta con toda su garantía de fábrica como te dije ráquez la capota son roof ahora quiero que la disfrutes por dentro misterio tempo 99.9 baladas de hoy y de siempre esta unidad te trae controles de radio energía te trae cruz control tiene bluetooth para tu celular esta unidad también te viene con auxiliar para ipod o usb radio cd mp3 player esta unidad tiene iluminación en el sistema de sonido por el ritmo de la música una unidad bien cómoda y bien moderna y me como debo acertar quiero que va en la parte posterior de esta unidad puedes echar los asientos hacia el frente si necesitas madres de carga quiero recordarte que magic autocorpe acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos que trabajamos con todas las compañías de seguro para buscarte esa póliza de seguro con mayor cubierta y menos costo para ti para poder acomodar el pago de esta unidad en su presupuesto y recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en magic autocorpe de ponce solo en magic